Estará un programa de capacitación de género, según los lineamientos de la ley número 27.499, ley Micaela, en un plazo no mayor a 90 días de sancionar a la presente ordenanza. Artículo segundo, el Ejecutivo deberá establecer un cronograma de implementación de la formación contemplando a toda la Administración Pública Municipal. Dicho programa deberá ser publicado en el boletín oficial. Artículo tercero, de forma. Tenemos la consideración del cuerpo que nos distente a la afirmativa. Aprobada por decisiones en el tema de la violencia. Pasamos al punto 16.